Música Vamos a intentar ahora con un caso paralelo el de festivales de un festival de Aragón, el Festival Internacional Pirineo Sur, que también, igual que en Navarra, es una propuesta de la Diputación, es una propuesta local, la Diputación de Huesca nace en 1992 en una zona de una gran belleza natural, pero que está situada en el norte de Aragón, en una zona no muy poblada, estamos hablando del Valle de Tena, el Serrablo, esa zona nace con un concepto muy claro, desde el principio la programación es muy consistente, muy coherente, músicas del mundo, el fenómeno de la hibridización, la globalización, son las cosas en las que se centran desde el principio. También hay una unanimidad en cuanto a la gestión, no hay ningún tipo de debate entre los organizadores, tiene como otra ventaja este festival la localización, es un paisaje espectacular y muchas de las críticas positivas que recibe este festival se refieren básicamente a este aspecto, a la localización geográfica. Obviamente no es el único aspecto a tener en cuenta, la programación es importante, la falta de debates dentro de la organización es importante, también es importante que este festival consiguió su sitio en la escena de los festivales de España, es importante que la prensa, que normalmente se centra en los eventos que tienen lugar en Madrid o Barcelona, se centra en este festival y tiene buenas críticas sobre él. Ahora, las preguntas que se levantan son, ¿cuáles han sido las causas del éxito de este festival? ¿Ha sido la programación relevante? ¿Ha sido la unanimidad en las decisiones de los organizadores? ¿Ha sido un factor fundamental? Bueno, algunas preguntas de este festival. ¡Suscríbete al canal!